PAX RUSICA 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función, con leyendas y mitos, recetas y anécdotas, Ana María Yarmoluk, modera y musicaliza, Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen. Investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, PAX RUSICA, aboga por la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 de octubre del 2024. No puedo empezar un martes 8 de octubre sin mencionar el cumpleaños de Perón. ¿Qué tiene que ver Perón con PAX RUSICA y Rusia? Y bueno, tiene mucho que ver porque ahí hubo discusiones interesantes y algunos dicen que terminó siendo amigo de Stalin. Pero bueno, más allá de eso, la política de Perón hacia Rusia tuvo sus vaivenes, pero Perón ha escrito una historia importante en nuestro país, así que no lo podemos dejar de mencionar, como decir que hoy no es el día de la muerte del Che Guevara, sino que es mañana, pero hoy es el día que lo detienen y lo llevan ahí donde, que ahora no me sale el lugar en Bolivia. La higuera era, la higuera. La higuera. Le voy a agregar un efeméride, si me permitís, familiar, pero que tiene que ver con esta radio. También es el cumpleaños de Felipe Tito Ficina, mi primo, así que le mando un cariño de estos micrófonos. Así que bueno, acá estamos. Otro hombre que debutó en las Lides Radiales en espacios que construimos juntos. ¡El Semillero! Muy bien, muy bien. Él, el Padre Molina, bueno, hay muchos. Robeli, los García Blas. Bueno, yo ya habíamos debutado, pero no tan seriamente como él. Y usted, usted. No, claro, pero ¿al aire? A ver, he participado en algunos programas y cosas, pero ocasionalmente, en tiempos pretéritos. No, pero después agarró la manita. Pero así no. Bueno, acá estamos, en una Buenos Aires parcialmente nublada con una temperatura bastante alta, 19 grados 6. Picona, con una presión también alta, 1016.2 hectopascales y una máxima para hoy de 22 grados. Siguen amenazando con lluvias ayer y no pasó nada, y hoy no. Hoy amenazan con nubes, nada más. Así que, bueno, mañana 11 de mínima, bajo un poquito la mínima y 22 de máxima. Estamos acá en Radio Rebelde. Acá estoy tratando de entrar a YouTube, picón, ¿eh? Todavía no lo logré. Bueno, ya va a tener tiempo. Escúcheme, ya que estamos con estas misceláneas. El otro día vi una foto porque los García Blas y la oficina se han ido constituyendo en pilares de esta radio. Y lo vi a usted ahí atrás de Emiliano, su hermano. No sé dónde estaban, en una foto que me mandaron, en la EMA, ¿dónde era? Ah, en una radio abierta que se hace los primeros sábados de cada mes en la puerta de la ex ESMA. A propósito de una feria, mirá, no te voy a dar toda la información exacta porque no me la acuerdo, pero hay una feria de emprendedores y economía popular patrocinada por la UTEP y la radio por hijos e hijos del exilio, hijas e hijos del exilio. Así que se hace una radio que acompaña toda la movida de la feria, que está muy buena la feria también. Les digo que vayan a los que están cerca de la ex ESMA, o más o menos. Se pueden hacer un paseíto por ahí, que la verdad que es muy interesante. Yo nunca lo había hecho y fui. Y ahí estábamos, haciendo una radio abierta. Ya va como nada, muy poquita cosa. Un apoyo mínimo. Pero bueno, los compañeros de hijos, UTEP, hijos del exilio, transmite Radio Rebelde. Sí, a las 5 de la tarde, decía Emiliano. Sí, no recuerdo ahora el horario, pero hay un tramo que lo transmite Radio Rebelde. Muy bueno. Y también participa gente de FM Río Chuelo, así que muy interesante. Y ya que estamos con los Blaya, los felicito por haber ayudado tanto a esta radio y el reconocimiento, porque estamos arrancando del cumpleaños de Felipe, de Felipe Ficina. Muy bien. Así que... Pero vamos, ¿tiene algo más? Sí, tengo algo más, porque iba a decir que estábamos saliendo por Radio Rebelde.ar, eventualmente por AM740 1570, y no hay ningún oyente que me informe su recepción por esas frecuencias todavía. Pero bueno, yo calculo que va a ser por vagancia, por no... Y canal de YouTube, Radio Rebelde AM740, ahí hay un chat también que nos pueden escribir, y también al 112690 8496. Para estar al tanto de todo lo que pasa en PaxRusica, arroba PaxRusica en Twitter, arroba PaxRusica Iberoamérica en Telegram, y para contactos, consultas y otros tipos de intercambio, PaxRusica arroba gmail punto com. También en Facebook pueden buscar, siempre escribiendo P-A-X-R-U-S-S-I-K-A. Y después de toda esta introducción larguísima, vamos a saludar a una de nuestras compañeras, que está conectada vía Zoom, esperemos que en buenas condiciones le saludan a María Yarmoluc. ¡Priviét! 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 ¡Priviétan aquí en Trucia! ¡Priviét Federico! ¡Priviét Néstor! ¡Priviét Siem Siem Siem! ¡Buenos días a todos, a todos los de la radio! La operadora se llama Ailín, así ya la podés incluir en tus saludos. ¡Priviét Ailín! ¡Ahí está! ¡Buenos días Ailín! ¡Priviét Mid! ¡Buenos días Mundo! Aquí estamos desde Mar del Plata con una temperatura bastante baja, floja, frío. Pero bueno, ya apuntando, repuntando un poco la primavera, dicen que va a venir muy calentita, así que estamos esperando con muchas ansias eso. Y aquí en Mar del Plata también tenemos cumpleaños, el 7 de octubre fue el cumpleaños, o sea, ayer, cumpleaños 72 de Putin, de Vladimir Vladimirovich Putin. ¡Ah, claro! Así que coincidiendo con la tanda de cumpleaños, acá... Sí, 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 alguien me mandó eso. Lo nombramos. Creo que fue nuestro diseñador gráfico, que se acordó del cumpleaños de Putin, claro, pero no teníamos para que Rusia caiga. 72 pirulos. 72 pirulos, muy bien. Sí, así estamos. Y bueno, con Silvana ahí, con un pie ahí a las corridas, ahí va a llegar, va llegando, va llegando, va llegando. Pero bueno, tenemos algunos audios y quería empezar también mencionando que esta primera semana es la Semana Mundial del Espacio, porque entre el 4 y el 10 de octubre se celebra cada año, acá es la Internacional, las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. Y bueno, un día como hoy, en el año 1957, la Unión Soviética realizó el lanzamiento del primer satélite artificial, que se llamó Sputnik, Sputnik, dando comienzo a la nueva era espacial en la historia de la humanidad. Y bueno, este acontecimiento fue el resultado de esfuerzos hechos por científicos, constructores e ingenieros soviéticos en 1957, el 8 de octubre de 1957. El aparato era una pelotita metálica con unas antenas y que entró en órbita el 4 de octubre. Era un radiotransmisor metido adentro de una cubierta de metal, que bueno, durante las primeras tres semanas de vuelo emitió señales que se llamaron, bueno, Vip, Vip nada más. Y podía captarse fácilmente desde la Tierra con cualquier receptor de radio. El lanzamiento del satélite también provocó una resonancia mundial, porque bueno, se pudieron obtener los primeros datos de la ionósfera superior, y bueno, también eso contribuyó a llenar el camino para otros lanzamientos de otros satélites. Pero lo más importante es que, a pesar de todas las complicaciones, fue el primero en llegar al espacio extraterrestre exitosamente. Así es que, bueno, en este momento... 67 años de eso, si no saqué mal la cuenta. ¡Qué barbaridad! Y después vendría... 57, sí. Y después vendría Laika, Gagarin, ¿no? Toda una secuencia... Y luego vendría, claro, el siguiente... Bueno, en realidad fue parte del plan, digamos, de trabajo con el espacio exterior. También se enviaron los Lunik, eran como unos pequeños, como pequeñas... También dentro del, digamos, de como un camioncito, unos satélites, sí, para decirlo de forma simple. Porque eran como, bueno, rovers, no sé, y se mandaron un montón. Hubo, no sé, recién el número 13 llegó exitosamente a la Luna, pero bueno, hubo muchas misiones. Y en la carrera espacial es increíblemente... Está llena de anécdotas y de una nutrida actividad, tanto por, digamos, en todo el mundo, no solamente en la parte de la Unión Soviética, pero está llena de muchas cosas. Y la primera, entonces, el primer éxito fue el lanzamiento del Sputnik exitosamente, que quedó sobrevolando. También, bueno, hay una anécdota que dice que, no se sabe si es cierta, pero forma parte de la leyenda, que pusieron la internacional y que iba sonando desde todo el mundo, transmitida desde el Sputnik. Me parece que eso es más leyenda que realidad. Pero bueno, vale, igual. Era muy conocida esa anécdota. Bueno, y en lo que va, entonces, de esta semana, en diferentes lugares del mundo, bueno, se habla justamente sobre el propósito de la exploración espacial, sobre el propósito pacífico de la exploración espacial, y sobre todos los hitos de todos los países, de todo el mundo, que, bueno, aportaron, hicieron un aporte relevante al desarrollo de la exploración espacial. Así que, también en otras regiones, no solamente en la Luna, sino también a los otros lugares del espacio extraterrestre. Bueno, quería también mencionar que tenemos unos audios preparados para un poco reflejar todos los acontecimientos de la última semana. No sé si se podrán escuchar. Sí, sí, ya los tenemos con Ailín atento a que usted dé la orden. Vamos a ir con Enrique Arbefor. La escucho muy bien en su decir, así que será que se está curando y además que no está su hermana. Reponiéndonos, reponiéndonos con miel, sí, con miel y tecitos calentitos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a presentar entonces a un clásico ya de este programa, que es Enrique Refollo, experto en geopolítica, doctor en geografía militar. Bueno, y en este audio destaca que la sorpresa de Irán se dio por el tipo de misiles utilizados. Habla sobre el ataque de Irán a Israel. Y por la rapidez de su respuesta, Refollo recalca que esta es una guerra de desgaste, ya que un ataque masivo hará menos daño que ataques específicos dirigidos a zonas que puedan desgastar económicamente Estados Unidos. Además, es importante destacar que China, Irán y Rusia forman parte de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es económica y de seguridad. Bueno, un poco este es el marco de lo que va a hablar Refollo, que como siempre es muy jugoso e interesante. Vamos a escucharlo. Desde luego que fue sorpresivo para todo el mundo, sobre todo por el tipo de misiles utilizados, la cantidad de los mismos. Estaba pendiente esa respuesta. Algunos en los medios occidentales y en la política occidental esperaban que Irán respondiera rápido y todo eso, pero como han dicho mis compañeros, la visión de este conflicto para el eje de la resistencia es el conflicto de desgaste a largo plazo. También lo hemos hablado en otras semanas, como por ejemplo los UTIES simplemente lanzando un dron o un misil diario le hacen mucho más daño a Estados Unidos que no lanzarlos todos de golpe. Estados Unidos e Israel, por el bloqueo económico y por el desgaste económico también de tener desplegada una fuerza aeronaval constantemente ahí y también por qué, cuál es la resolución a todo esto. Es decir, Estados Unidos se reporta que tiene dos grupos aeronavales, es decir, dos portaaviones, en el Golfo Pérsico, en sus bases en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y Bahreï. Y tiene otro en el Mediterráneo. Y que en caso de guerra con Irán, por ejemplo, anoche dos personajes, dos tontos muy tontos, especialmente el primero, el senador Lindsey Graham y luego también el senador Marco Rubio, decían, bombardeen Irán, bombardeenlo ya, ataquen las refinerías de petróleo, déjenle sin dinero ya. Y la cosa es cómo sería el tema, comentarios en inglés de su audiencia, que le decían, mira, si tú le bombardeas a Irán eso, esas refinerías de petróleo, Irán coge y te cierra el Estrecho de Hormuz y entonces, ¿qué vas a invadir Irán? ¿Con quién vas a invadir Irán? ¿Te vas a dedicar a hacer una campaña aérea? ¿Con quién? Pero si China y Rusia también estén detrás y además lo más importante es que China, Irán y Rusia son miembros tanto de los BRICS como sobre todo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es principalmente económica, pero tiene una vertiente de seguridad muy importante, centrada en el antiterrorismo, antiseparatismo y también en sus documentos doctrinales, como se puede leer en la declaración de Astana de julio de este año, la seguridad en el espacio eurasiático es integral e indivisible. Es decir, para todos por igual y todos los países miembros deben esforzarse por conseguir esa seguridad para todos. Entonces, claro, ¿qué situación se le plantea a Estados Unidos? ¿Intentarle hacer a Irán una operación zorro del desierto como le hizo a Irán que hace 30 años? Bueno, podría intentarlo, pero no está solo. No se está enfrentando a un país sancionado y desgastado, lo de sancionado sí, pero lo de desgastado no, como era el Irak del 97-98, después de la Primera Guerra del Golfo, bueno, y también después de 8 años de guerra con Irán, pero sobre todo después de esos años de sanciones occidentales, de hambruna de más de un millón de muertos por hambre en Irak, y luego le lanza un ataque aéreo de varios días. Ellos, en su mentalidad del establishment estadounidense, bueno, si lo hicimos en Líbano, perdón, si lo hicimos en Libia, si lo hicimos en Yugoslavia, si lo hicimos en Irak, si lo hemos hecho en tantos sitios, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Y hay algunos que vienen todavía con esa mentalidad de cowboy del espacio que pueden lanzarle bombas a cualquiera sin que pase nada. Pero resulta que las cosas han cambiado en este siglo respecto al anterior. Y ahora, claro, se preguntan y quieren hacer todas esas medidas, pero no se dan cuenta también de que el otro lado tiene sus herramientas, tiene su potencial, el potencial es cada vez mayor, y una resolución militar no les va a arreglar la vida, al contrario, se lo está poniendo cada vez peor. Por un lado, por ese desgaste económico, y en el caso israelí, además, es doblemente evidente, está la debacle económica, pero claro, si tú llamas a Bruselas o llamas a Washington, y dices, necesito dinero, dadme más, necesito armas, me dais más, y te las dan, pues dices, bueno, que los indicadores económicos internos y demográficos de Israel van muy mal, no pasa nada, si aquí el dinero y las armas te la dan otro, no te tienes que preocupar de esos suministros, es como utilizar trucos en un videojuego, pues ellos igual, se creen que pueden hacer una llamada y reciben las cosas, pero cada vez más israelíes salen de Israel, es decir, tienen un vaciamiento, si ya había poca población respecto a los países vecinos, van teniendo cada vez menos, su economía se va reduciendo, entonces, claro, ¿qué situación es esta? ¿Van ahora a intentar una invasión entera del Líbano? Está claro que no, porque por un lado es imposible con las capacidades materiales y humanas que tienen de hacerlos. ¿A qué se dedica? Campaña de terror, que eso sí se ha visto en el modelo de Gaza. Dedicarse a una campaña devastadora de bombardeos contra civiles, y solo hay que comparar el ataque de Irán de ayer, la cantidad mínima de muertos que ha tenido, y centrado en objetivos militares y económicos israelíes, sobre todo en bases aéreas, y el caso de los ataques israelíes en Gaza o en Líbano, objetivos civiles, básicamente. Y ellos dicen, no, es que había terroristas dentro. Bueno, te tienes que creer la palabra de ellos, de que había terroristas dentro, y armas y demás. Algunas son los mismos que no pocas veces han puesto imágenes hechas por ordenador o por inteligencia artificial, diciendo que eso era lo que estaba pasando. Claro, gente con seis dedos en una mano, o manos dobles, pues sí, era todo lo normal que te puedes encontrar en el mundo. Pero bueno, que más allá de eso, lo que tenemos ahora es que la posición israelíes, vamos a ver cómo respondemos, ellos creen que pueden seguir respondiendo. Netanyahu está en esta carrera loca de prácticamente antes todos muertos que él dimitiendo del cargo. Hasta este régimen de locura tenemos. Y sobre todo lo que buscan en el Líbano es montarse sus saltos del Golán hasta la línea del río Litán, que hace también un valle bastante profundo. Y en su mentalidad es, bueno, igual que tenemos los saltos del Golán en el norte hacia Siria, pues podemos tener más al norte todavía esa franja del río Litán y quitársela al Líbano. ¿Y cómo vas a quitársela? Pues primero vaciando de población aquello, con esas campañas de bombardeos masivos, de llamadas también a la población para que abandone el territorio, que es lo mismo que hicieron hace un año con Gaza. Bueno, ahí estaba Enrique Reforo. Interesante. A Enrique Reforo, sí, analizando todos los últimos acontecimientos y, bueno, cuál es la posición de diferentes lugares. Con respecto a esto, justamente el ministro de Relaciones de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, justamente decía que no hay y no puede haber justificación para los ataques terroristas en que los israelíes se tornaron víctimas el 7 de octubre del 2023. Al mismo tiempo, todos los que todavía son capaces de compadecer se indignan por lo que la tragedia es utilizada para castigar colectivamente a los palestinos. Y esto se convirtió en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Es imprescindible acabar enseguida con los asesinatos de los civiles palestinos con armas estadounidenses. Hay que enviar a la Franja de Gaza asistencia humanitaria y restaurar la infraestructura. Y lo que es más importante garantizar el legítimo derecho de los palestinos a la libre determinación y dejarlos, no de palabras, sino en la práctica, sobre el terreno, construir un Estado geográficamente continuo y viable dentro de las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén Este. Bueno, esto es lo que decía Lavrov sobre este tema porque justamente ahora, es decir, el 4 de octubre se publicó en una revista que se llama Rusia in Global Affairs de la ONU volver a servir de enlace para las acciones de las naciones. Justamente toca unos puntos muy importantes que, bueno, abren la posición de Rusia sobre diferentes temáticas, pero sobre todo de la función de la ONU o la función que debería realizar la ONU, ¿no? en la Cumbre Mundial, bueno, que se, por ejemplo, en el año 2000, en la Cumbre del Milenio, justamente la ONU había tomado como objetivo liberar a los pueblos del flagelo de la guerra, ¿no? y sin embargo, pasados dos años del milenio, Estados Unidos encabezando la coalición de los dispuestos bajo un ridículo pretexto y sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, invadió Irak. El país sigue siendo incapaz de recuperarse de esas secuelas devastadoras de aquella incursión en su país, ¿no? Por ejemplo, entonces, tiene que volver como a plantear los objetivos como más claros y más efectivos y si tiene sentido o no, digamos, poner, decir clamorosamente palabras que no tienen en la realidad ningún sustento, ¿no? Ya que los países no se no se adecúan a lo que a los mandatos de la ONU, ¿no? También dice Lavrov, la Secretaría de la ONU no puede mantenerse alejada de los esfuerzos por desvelar la verdad en los casos que influencian explícitamente en la seguridad global. Ya que tiene que actuar de manera imparcial e invitar a la tenta y evitar, perdón, la tentación de hacerle el juego a algunos estados, ¿no? Después, por ejemplo, también habla sobre el tema de los embargos, de los bloqueos, de las sanciones, ¿no? Después, justamente, a ver dónde lo tengo porque lo tenía anotado por acá, pero bueno, habla justamente de cómo cómo ha sido este asunto con la detonación de los aparatos de viper, ¿no? Y los celulares. Y los celulares, exactamente. Y que, bueno, que de esta manera tenía que pronunciarse que eso no es posible en un mundo civilizado que remotamente se detonen aparatos, ¿no? entre la población civil sin, digamos, sin ningún, sin mediar ningún juicio, ninguna, ninguna, digamos, orden. Eso es terrorismo. Bueno, precisamente, o sea, de qué manera se plantea la ONU continuar o si tiene que hacer, bueno, eso tiene, hay muchas, hay muchas partes dentro de lo que es esta declaración y esto tiene que ver con la paz y la seguridad, pero también Lavrov habla sobre las causas subyacentes de la crisis ucraniana, ¿no? Que se ha convertido en un Estado terrorista, que lleva una década aterrorizando a los ciudadanos tanto en su país como más allá de sus fronteras, también habla, resumo, porque es largo y tiene muchos puntos y muchos detalles, pero a los que le interesa conocer esa opinión pueden pasarse por el Telegram de Pax Rusica Latinoamérica y ahí está todo el discurso, tienen el link al discurso y bueno, habla justamente sobre que bueno, que en Ucrania se están realizando trabajos en conjunto con, digamos, se contratan terroristas para hacer esos atentados terroristas como por ejemplo sucedió en el Crocs de Moscú, ¿no? Con esa banda de personas que mataron a como 40 personas y hirieron un montón más y en los últimos tiempos han habido muchos atentados a políticos, a periodistas, bueno, poniendo explosivos en sus autos, poniendo explosivos y últimamente también se habla sobre que se están haciendo o preparando acciones en diferentes plantas nucleares para, digamos, para provocar, para provocar también pánico entre la población y precisamente, bueno, está todo esto en estas en estas declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores y sobre todo, bueno, se plantea que debe haber un espacio también para el sur global, ¿no? Para los países que reclaman sus derechos y participar plenamente en la toma de decisiones en todas las cuestiones de la agenda internacional, ¿no? lo que va cobrando relevancia es que Occidente está arruinando de forma global el modelo de globalización que creó el mismo, ¿no? Se fortalece el papel de las uniones interestatales entre Asia, África y América Latina, entre ellas están la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Liga de los Estados Árabes, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y muchas otras, ¿no? Y, bueno, se normalizan los contactos de las estructuras de integración regionales tanto entre sí mismas como con la Unión Global del BRICS, lo que crea oportunidades para armonizar los enfoques, para concorgar los mecanismos de cooperación mutuamente beneficiosa y desarrollo que no sean sujetos a la influencia negativa desde el exterior y el dictado, ¿no? Después, bueno, la estructura de seguridad en Eurasia, que, bueno, también se preocupa por reevaluar las formas de garantizar la seguridad en distintas regiones, ¿no? Aprendiendo de la triste experiencia del funcionamiento de los modelos de la seguridad euroatlántica, los que Occidente puso al servicio de sus designios expansionistas, y se plantea también la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que habla sobre las declaraciones de... el... ¿de quién? A ver... No recuerdo muy bien. Bueno, que en julio pasado por sugerencia de Rusia se celebró el debate abierto del Consejo de Seguridad dedicado a la vertebración de un orden mundial más justo y sostenible. Es esencial continuar la discusión iniciada tanto en la ONU como en otras plataformas. Al mismo tiempo es totalmente obvio para nosotros que un orden mundial más justo prevé que sea ampliada la representación del sur global y el este, es decir, África, Asia, América Latina, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Corroboramos nuestro apoyo en las candidaturas de Brasil y la India al tiempo que se toman decisiones positivas en muchas iniciativas de la Unión Africana. Es ilógico y hasta absurdo respaldar la idea de facilitar puestos adicionales para los países occidentales y sus aliados que ya están excesivamente sobre representados en el Consejo de Seguridad. Eso era. Y, bueno, en mayo del 2025 se celebrará el 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. decenas de millones de personas incluidos los 27 millones de todas las naciones de la Unión Soviética se tornaron víctimas de la política genocida del Tercer Reich y tales crímenes son imprescriptibles y no existe justificación moral para los que en la actualidad se empeñan en disculpar a los verdugos nazis colaboracionistas y sus secuaces actuales sea en Ucrania, los países bálticos, Canadá u otros países. Bueno, eso podemos hablar sobre también un artículo que publicó el embajador de Rusia en Argentina. Si quieren podemos hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa porque además ya ha entrado aquí al estadio su hermana. Al estadio mundialista. Al estadio mundialista de Paraná ya está la señora Silvana Yarmoluc. Pero de todas maneras vamos a ir a la tanda porque se está acomodando. Así que vamos a la tanda y cuando volvemos la saludamos. Ok. Acá estoy. Radio Rebelde AM740 La radio de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que nos trajo Donia Silvana y Armoluca un imán con la foto de Víctor Choi el líder de esta banda que va a ir a mi heladera con mucho orgullo soy soy Víctor ahí está porque a veces yo no lo leí en ruso y las transliteraciones siempre te ponen es una letra que no existe en latín no existe claro es una letra compuesta la T y la C soy Víctor Choi que es de origen coreano el nombre impresionante el papá coreano o la mamá rusa sí, impresionante no, no y le agradecemos también primero el envase en el que viene todo esto que es una bolsa hermosa hermosísima por ahí ahí de una marca ahí está a ver sí, se ve vamos a promocionar marcas no, no pero está muy bonita una marca emblemática y es histórica dice Silvana una marca emblemática contá, contá un poquito la la marca es de chocolates en realidad es un chocolate no es la marca la marca es son varias esas que están ahí que son sellos Krasnick Tjaber que es la más vieja desde la época es anterior a la revolución pero se renombró y está sobre el río Moscú sigue siendo la misma fábrica de chocolate y hace uno de los mejores cacaos sin azúcar del mundo el chocolatín era riquísimo viste que pasa esto que en los lugares donde se planta cacao no es el mejor lugar de venta de chocolate porque si o el chocolate holandés que es el más genial y al final el chocolate es de Centroamérica claro en Rusia en Rusia en Rusia en la elaboración y la venta principalmente en Rusia son muy consumidores de chocolate propio les gustan el chocolate extranjero pero vos estos puntos son como unos como tenemos nosotros acá algunas localidades algunas líneas de comercialización de alfajores ponele que se yo ellos tienen esta que es Aleonush ahora la he nombrado Aleonka Aleonka es el diminutivo de Aleona que es un nombre de mujer ruso de niña y está y eso era un afiche de la época de los años 50 y quedó ahora como la marca Aleonush y ese chocolate como si fuera el chocolate con leche común pero es mortal yo lo probé es muy rico y además Don Picone recibió una bandera hermosa histórica que me pone muy contento tenerla así que contá vos cuál es el origen de esa bandera cuál es el uso que se le dio a esa bandera la bandera teniendo en cuenta también enganchando lo que decía Anita sin saberlo yo igualmente yo lo había leído el artículo del embajador que está muy bueno yo en el en el congreso de mujeres hice dos pedidos uno que la rusofobia se considere un acto jurídico para que se pueda condenar a las personas que hace y la otra es reconocer el genocidio que hizo el tercer reich contra el pueblo soviético puntualmente y es una de las partes bueno que te digo que la bandera que recibiste hoy es la bandera que entró la copia de la bandera que entró a Berlín y fue puesta sobre el restag por el ejército rojo soviético así que hermoso muchas gracias una alegría y bueno nada poder tener estas cosas que no son tan fáciles de conseguir si no fuera por alguien como Silvana que conoce que conoce porque un turista generosa y además nadie podría ir a Moscú y saber qué bandera si no tiene información así que muchas gracias el día el día del acto del regimiento inmortal que es el 9 de mayo es la recordación de primero el fin de la guerra la segunda guerra mundial para el occidente la gran guerra patia para la unión soviética es unión soviética llevamos esa bandera como estandarte no la del país actual ni de la unión soviética sino esta bandera que fue la que y hacemos nuestro el honor a nuestros soldados caídos y al pueblo soviético que fueron más de 27 millones de habitantes que tuvieron cuatro años bailando encima suyo a los aliados del Tercer Reich también hubo épocas de Napoleón y todo eso que siempre pero bueno eso lo vamos a contar en otro momento hola Ana ¿cómo estás? ¡Drastu y Anushka! ¡Caká y tila! ¡Privet Silvana! ¡Privet! estábamos justo hablando sobre este tema sobre sobre el artículo que también nosotros publicamos en el Telegram canal de Telegram que está muy bueno para comprender justamente para comprender porque analizando lo que sucede en el mundo ¿no? también cómo manejan las noticias y cómo también los pueblos reaccionan a esas noticias ¿no? que justamente bueno ayer también se cumplió un año del acto terrorista perpetrado en contra de las víctimas de Israel pero hay gente gente que sabe digamos y que lucha por hacer reconocer que eso es un acto terrorista y otra gente que o no lo hace o se le pasa el momento y nunca es reconocido siempre es el culpable de todo ¿no? y sucede con con esta entre digamos con esta publicación que tiene por nombre los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción por el embajador de Rusia en Argentina que es Dimitri Feochtisto y justamente habla de la estrategia de genocidio del pueblo soviético que fue desarrollada de antemano en Berlín y aplicada metódicamente desde los primeros días de la invasión porque Hitler había invitado nosotros hablamos también en un programa de que había un decreto especial prometiendo amnistía por cualquier crimen de guerra a todos los futuros participantes de la marcha hacia el este ¿no? la idea de que las razas inferiores no eran dignas de vivir en absoluto fue inculcada constantemente en la conciencia de los de los nazis los eslavos fueron declarados subhumanos se suponía que debían ser exterminados reasentados o esclavizados Ana quiero interrumpir un poco porque tiene que ver con esto de se van a cumplir el año que viene a partir de enero empieza los 80 años del fin de la segunda guerra mundial 80 años sin reconocimiento porque yo te acordás que habíamos hablado Néstor de que en algún momento en el en el juicio de Nuremberg la única postura que había para declarar esto como genocidio y además el fascismo como un elemento a a justiciar porque fueron ajusticiados personas individuos no un movimiento claro entonces el único el único país que en ese momento exigió eso fue la Unión Soviética y la vetaron Estados Unidos y Inglaterra y Inglaterra que eran aliados ¿te das cuenta? sí, sí, sí entonces pasaron 80 años y todavía no se reconoce el mayor genocidio que fue que fue realizado en la época del 39 porque Rusia o sea la Unión Soviética se atacaba en el 41 pero del 39 al 41 arrasaron con toda Europa digamos pero en esos cuatro años que sucedieron en Rusia se murieron digamos sistemáticamente con un plan sistemático 27 millones que no se dicen 27 dicen 37 entre soldados y civiles y nunca fue reconocido y ahora encima te dan vuelta a la historia porque dicen que Hitler y Stalin son lo mismo que en realidad es la culpable de la Unión Soviética de que sucedió eso en Europa y un montón de cositas que vienen a nacer que nosotros como descendientes de esos soldados y de esa cultura y de esa civilización no podemos permitir eso también lo dice en el Congreso sí Justamente lo que dice también el artículo que es que contra el pueblo soviético y pueblo soviético tiene que ver con las 15 repúblicas con todos los pueblos que habitaban la Unión Soviética no con alguien específico no una etnia específica contra el pueblo soviético se cometieron todas las atrocidades imaginables e inimaginables incluían ejecuciones masivas privaciones y hambrunas nada más recordar el sitio de San Peterburgo que estuvieron sin comer por un año por lo menos más de más de un año campos de concentración con cámaras de gas crematorios experimentos humanos torturas y cualquier otra forma de violencia no hubo límites para la atrocidad nazi los que resistieron fueron ahorcados quemados enterrados o arrojados vivos a las minas entonces contra la Unión Soviética se libró un nuevo tipo de guerra ya que por su naturaleza era fundamentalmente diferente de las campañas militares del ejército alemán por ejemplo en Europa era una guerra de aniquilación sin reglas ni restricciones morales ni distinción entre militares civiles hombres mujeres o niños entonces fue un genocidio de los pueblos de la Unión Soviética por parte del tercer rey y bueno acercándonos al 80 aniversario la repercusión también que va a tener el año que viene sobre todo teniendo en cuenta toda la la guerra híbrida que se va manteniendo en contra de Rusia específicamente donde se targiversa justamente la el rol y el papel de liberadores en la segunda guerra mundial el papel de la Unión Soviética lo targiversan y lo cambian en que fueron invasores de Europa una cosa así hemos leído muchísimos materiales en los últimos tiempos no es que eso eso sirve como como argumento digamos un puente con lo que está sucediendo ahora que hace Netanyahu porque el objetivo final de Netanyahu como el de Selechi como el de la OTAN como es Rusia y que nadie sienta que estamos exagerando con lo que se está diciendo porque ese punto que vos decís de los juicios que se hicieron y se condenaron a personas y no a organizaciones fue hecho con toda intencionalidad para poder decir que después de los nazis venía la guerra contra la Unión Soviética ese era el enemigo que había que derrotar por eso quedó confuso ahí y ahí sí hay que agradecerle a Stalin que se metió en la discusión en Shalta para que esto no sucediera de una manera tan pero la intencionalidad de Estados Unidos fue siempre esa no se baja además cuando ellos entraron en la guerra nada más entrar eso cuando entraron cuando veían que ya no se podía arreglar más y que no podían conjunto con Gran Bretaña en ese momento con el Reino Unido no podían hacer nada en contra entonces vamos a aliarnos muchachos no pero por eso digo traerlo a la realidad para que se comprenda aunque la confusión es muy grande por los medios de comunicación qué es lo que está pasando con Israel qué es lo que está haciendo Zelensky además esto de Europa sí además es esto es el renacimiento del exactamente mismo fascismo que había totalmente en la época cuando vos hacías este relato recién Ana María yo pensaba en Palestina pensaba lo que están haciendo en el Líbano no tienen ningún tipo de miramiento en Egipto y hablábamos la semana pasada de Armenia sí de Armenia y también tiene que ver con todo esto el hecho de no hay que cruzar las líneas rojas y se la pasan cruzando las líneas rojas bueno ya escucharon lo que dijo Refollo que estuvo muy bueno ya lo pasaron perdón pero él lo hace desde el punto de vista de un análisis no solo geopolítico sino de estrategia militar porque es una estrategia militar la que están haciendo claro es que la idea de las razas inferiores o de que hay una raza superior que puede digamos organizar al resto del planeta sigue estando vigente justamente de esa manera pasaron dos mil años y seguimos con la misma con la misma cuestión bueno yo quería hacer alusión a una cosa chiquita y bueno no sé si me voy a meter en un quilombo pero esto es a título personal a ver la diputada Lilia Lemoyne que fue de alguna manera la que organizó el grupo de amistad parlamentaria Ucrania-Argentina hace relativamente poco ella es como la presidenta no sé si está en Ucrania o estuvo en Ucrania porque no dice pero en su red social se sacó una fotito como si estuviera en Ucrania no una no tiene como 15 claro y ahí dice más allá de que cada uno puede en este país puede pensar lo que quiera uno tiene que ser fiel a la historia lo que ella publicó con respecto a Ucrania es obvio que desde el punto de vista de ella es real para mí por ejemplo no pero hay un error que ella habla de los indígenas tártaros que realmente me llama a la a la risa es absolutamente incorrecto de indígenas tártaros que están asediados en Crimea que Crimea hace varios años ya que es un territorio independiente de Ucrania pero además nosotros sabemos que vamos a hablar en un programa que estoy preparando con descendientes tártaros que hablan en español para que expliquen cómo es la historia el digamos el grupo étnico tártaro es anterior a los eslavos es los tártaros mongoles asediaron todo el territorio y llegaron hasta más allá de Alemania ¿no es cierto? y en el caso de Rusia el que paró todo eso fue Iván el Terrible o sea en el año aproximadamente en el siglo XV decir que los tártaros es un grupo indígena en la península de Crimea es absolutamente faltarle a la historia y no saber y no comunicar porque ella es diputada pero además comunica esto desde un lugar desde un lugar que está y comunica algo que es erróneo si hay tártaros en Crimea pero hay tártaros en la República de Tartaristán cuya capital es Kazán en la cual se van a hacer los BRICS una de las ciudades más importantes de Rusia se está haciendo tiene una nanotecnología bueno por eso quiero para que nuestros oyentes no queden con esto que yo digo ay está caliente está con la diputada porque aquella defiende Ucrania y nosotros no es una cuestión de pelea de vereda con el mate y los ruleros no esto es una cuestión de historia yo quiero que nosotros hagamos un programa sobre cuál hay muchos territorios independientes en Rusia pero vamos a hacer un programa especial de Tartaristán porque tiene una de las universidades más impresionantes es el centro musulmán por naturaleza de toda Rusia han vivido en paz durante bueno desde que terminó el asedio tártaro y se han unido los pueblos y son pueblos que viven en amistad muchos tártaros hay en Ucrania decir esta aberración histórica me parece que hay que corregirla a todos nuestros diputados hay que corregirlos porque parece ser que no agarraron un libro pero la política del topo de destruir el estado es también destruir la historia lo que vienen a hacer es destruir la historia lo hacen a propósito una porque pueden ser brutos pueden ser no tener la formación o la información correspondiente pero vienen a demoler eso es parte de la herramienta de ellos es parte de la herramienta de ellos de toda manera queda tranquila el limón ya viene porque mañana tiene que votar y tienen que ver a ver si con ese voto le alcanza para que el veto siga operando la gente que comentaba ahí dice que haces allá si nosotros tenemos un montón de problemas bueno muchas cosas que han comentado yo no comenté nada porque quería comentarlo en el aire pero desde el punto de vista histórico más allá de que yo soy argentina y lucho porque nuestra argentina esté lo más voy a decir una barra variedad lo mejor posible dentro de lo que puedo pero tampoco voy a permitir que se tergiverse la historia mundial porque la historia mundial es de nosotros de todos y el problema es quién le da letra porque últimamente lo que noto no de ella solamente de muchos diputados pero de todos por eso tengo es una política le dan letra y dicen cualquier barragazada que nosotros debemos corregir debemos corregir pero es así esa es nuestra misión y aprender estudiar conocer por eso cuando hablamos de parra música tratamos de ir a los que tienen ese conocimiento no a improvisar pero a ellos les importa nada están decididos a destruir la historia también lo hacen con argentina no lo van a hacer con todo el mundo nosotros tuvimos se acuerdan hicimos un programa unos programas con serguéi krutko que era nuestro corresponsal en crimea si hermoso los pueblos los pueblos originarios entre los cuales él había mencionado uno que era muy interesante que era los házaros los házaros fue justo antes de toda la o sea antes del siglo XV como pueblos autóctonos y que después bueno fueron mestizados tanto tanto que uno no puede determinar como tampoco en Argentina quien tiene una gotita de sangre irlandesa o indígena u otra cosa porque realmente se han mestizado muchísimo no pero te doy otro ejemplo cuando hablaban de China decían todos los chinos son iguales digo tienen tienen una política ahí es para como para hablar un montón pero por eso pero desconocen la historia lo resuelven con un título que esto es un copete es una bajada es un como se dice lo que está abajo en la televisión y con eso alcanza el graf de televisión no trabajan y desarrollan cosas es lo que es lo que digo en el sentido que ella dice que los tártaros son indígenas que pertenecen al crimea y los tártaros están en varias repúblicas ex de la unión soviética o sea quedó una república muy grande dentro de la unión de la rusia pero también están en kazakhstán en uzbekistán son grupos étnicos y no tienen que ver nada con lo que ella pone como indígenas en el sentido son pueblos originarios que están masacrándose ¿desde dónde sacó eso? alguien le dio letra y eso es malo para nosotros por supuesto que le dan letra ahí lo tenés Steve Bannon y de ahí una inteligencia trabajando todo esto y que lo que me molesta mucho es que la política argentina entra en ese juego como vos decís nadie se preocupa de los políticos como vos sean de izquierda o de derecha en trabajar estos conceptos porque resistir a esta ofensiva del fascismo es recuperar la historia recuperar la historia es resistir quiero decir sí, sí, sí totalmente porque hay que acordarse de lo bueno y de lo malo no sé si hablaron ya de la semana de octubre la semana mundial del espacio sí, habló sí, ya habló muy bien viste después decís que ella no habla no, y le dije aprovechá a hablar ahora que no está Silvana bueno, bueno nada todo yo con el médico pasó todo bien y no se olviden que hoy a las 20.30 horas en el Teatro Nacional en Corrientes en la Avenida Corrientes va a hacer una especie de concierto el grupo Kayané que es de nuestra hermana de la República de mirá lo que iba a decir de Armenia y el centro cultural armenio lo organiza el que quiera ir vaya por favor porque es espectacular es uno de los ballet digamos de las colectividades más más espectacular y más profesional que hay en la Argentina lo quiero promocionar porque bueno más allá de lo que hablamos el otro día en el Nacional ¿a qué hora? a las 8 a las 20.30 horas hoy 8 de octubre y bueno vamos yo no es que quiero adelantar pero tenemos un programa con Nicolai Mikhailov sobre justamente esto de las civilizaciones y de lo que tiene que ver con estos grupos étnicos que se juntan a odiar yo lo digo así pero en realidad hay una cuestión psicológica que digamos que se forma cada tanto en las sociedades para expresar esto por otro lado construir el enemigo por otro lado que no tiene que ver con Rusia pero como vos decís todo tiene que ver con todo quería agradecer a la estudiantina de ayer que en varias facultades se juntaron las facultades de Sociología de Psicología de la UBA y de muchas otras facultades que están haciendo lo que los nuestros políticos no hacen que es expresarse en contra de este veto que va a ser supuestamente mañana el señor presidente de la nación no nos olvidemos que nuestros padres vinieron analfabetos y la mayoría de nosotros pudimos tener una educación gracias a la política a las a las a las políticas de diferentes presidentes y que esto tiene más de 100 años no nació porque muchos viste dicen no nació con Perón nació no y anterior también porque tenemos habla o sea fue una evolución y Alfredo Palacio nació con Kirchner no ellos la ridiculización que hacen entonces no me no me parece correcto y creo que nosotros todos tenemos que salir a apoyar la estudiantina porque de alguna de alguna manera los estudiantes son los que en este momento son la oposición no tenemos otra oposición a esta perdón que use este programa para esto pero no pero y si forma parte de esto como persona que estudió en una escuela pública en la secundaria pública y en la universidad pública tengo esos son mi bandera de defensa y la y la salud porque lo que está pasando en la salud es inaudito o sea no sé si ha pasado algo alguna vez así que falta insulina cierran hospitales y que no les importa nadie se sensibiliza de parte del gobierno a decir bueno vamos a ver si lo resolvemos nada nada al contrario dice no listo no no nosotros venimos siguiendo acá que hablemos de discapacidad lo que están haciendo con personas con discapacidad bueno el espacio que agarremos demuelen el estado y la política a veces se queda discutiendo otras cosas ya preparándose para las elecciones del año que viene nosotros tenemos que irnos no me digas no me digas bueno el jueves yo creo que el jueves lo voy a hacer desde Mar del Plata junto con Ana y con Vasily vamos a entrenar a Vasily para que también diga algunas palabras en ruso para hacer no bueno vamos a ver que pero me gusta estoy preparando con Ana el programa este de Tatarstán porque es importante conocer las diferentes partes de Rusia y nosotros ya vamos conociendo pero viste que una hora no te alcanza no no alcanza son siglos y Rusia es grande claro pero acá hemos paseado por un montón hemos paseado por un montón y no solo nosotros porque la semana pasada cuando teníamos a este chico que había ganado la película o los otros de la Luz y Fuerza ellos están preparando una cosa súper interesante estoy en contacto con ellos y el año pasado no este año habíamos ido a Siberia alguien un argentino que estaba en Siberia no estaba la esposa de de Serguei de Serguei que se fue ahí a la a la ciudad del petróleo no tenemos la posibilidad de recorrer Rusia nosotros imaginariamente con el mapamundi como dice Silvana y también con Google porque se ven cosas hermosísimas que habitualmente ni las películas pasan pero bueno a ver ordene la canchada nos van a matarlos del programa siguiente Picone listo 11 y 4 nos vamos nos encontramos el jueves en Pax Rusica chau Silvana quédense que tenemos que ir a Francia ahora tenemos que ir a México a ver a Napoleón saludemos a Ana María saludemos a Ana María chau Ana María hasta el jueves au revoir chau chau nos encontramos el jueves chau gracias das vidanie chau 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 Gracias por ver el video.